Hola, seguimos en modo dieciochero en todo lo que queda de este mes y hoy seguimos celebrando Ciencias Patrias y vamos a hablar de algo muy interesante el organillo pero lo mejor de todo es que vamos a poder conocer los detalles de este instrumento tradicional de la voz de las personas que le dan vida a esta tradición Hola, mi nombre es Manuel Elizalda Cresada oficio bolgarillero, chinchinero y fabricante de biología soy Héctor Lizalda Hidalgo, tercera generación de la familia Lizalda soy organillero, chinchinero y también luthier, ayudante de ahí de don Manuel Lizalda Quisiera contarles un poquito de la historia de los organillos de la época que vienen está hecho hablar del 1500 por ahí y en el sector de Alemania en el 1720 empezamos a fabricar organillos también ya en masivo lo cual nosotros acá en Chile tenemos organillos de Frati, Bacicalupo, Adolfo Hon, Lavioli y la verdad es que este organillo ese, por ejemplo ese que está ya tiene más de 50 años en la historia en Chile este va por lo mismo y la verdad la cosa es que la importancia de tener estos organillos antiguos representan los fabricantes de la época de donde fue el boom de la venta de organillos cuando empezó, esto fue la primera radio del mundo el comienzo de la computación del sistema Braille esto es súper interesante porque estas máquinas sonoras son las precursoras de una serie de inventos posteriores que le dan vida finalmente a cosas que nosotros conocemos hoy en día los pendrives, los CDs no existirían si no se hubieran inventado estas máquinas capaces de grabar música y reproducirlas pero, veamos como son por dentro bueno, acá tenemos un cilindro con 8 melodías este es el lector y acá tenemos los martinetes que accionan cada nota, cada tecla para que sale cada tono si es una flauta o es un bajo lo que estamos viendo es el cerebro de los organillos es el lugar donde se almacena toda la información este cilindro contiene la posición de todas las notas y el orden en que deben ser tocadas es como el pendrive de esta maquinaria bueno, acá tenemos dos bielas, ¿cierto? y uno observa la maniera, trabaja dos bielas y a la vez hace trabajar los cuatro pulmones de fuegas entonces, quiero que ustedes vean esto vamos a darle vuelta estamos haciendo el aire faltero para que puedan sanar todos los... el organillo finalmente es un instrumento de viento y todo el mecanismo lo que hace es comprimir y estirar unos sacos de aire que funcionan a modo de pulmones que van alimentando de aire una serie de pipas y son estas las que finalmente le dan el sonido característico al organillo esto es para subir el teclado y poner el neutro de la melodía para que toque tiene que bajarse y este es el que cambia y la navaja está de 3K raya para localizar la melodía que uno quiera tocar sin resorte son los que accionan para que mantenga firme el cilindro con sus melodías pero ahora veamos la inacción bueno, ahora vamos a colocar el lector para que podamos hacerlo sanar y que sea algún tema específico esto está recién armado, está terminado entonces, los acompañamientos y los cantantes matemáticamente ya se producen y se juntan y hacen melodías lo cual, aquí ustedes van a cortar la madrivela el cilindro va lentamente porque la diferencia de esto matemáticamente ustedes pueden ver el sinfín entonces tiene un el sinfín es que lleva la velocidad junto con el engranaje que es una piña que le llamamos y se juntan los dos y al dar a cortar la madrivela empieza a trabajar el cilindro lentamente si se fijan, todo el instrumento funciona al girar una madrivela pero lo interesante es todo lo que ocurre adentro la manivela, al girarla de esta forma lo que acciona es una serie de mecanismos que transmiten información en otra dirección y lo que hace finalmente es girar el cilindro y este cilindro, gracias a las marcas que tiene va accionando las marcas que van dejando pasar o no el aire a cada una de las pipas espero que les haya gustado un poquito de nuestro taller, de nuestra historia como familia y bueno, si quiere más información está www.organillosychinchileroslizana.cl y para taller, esta fábrica de organilloslizana.cl también, .cl y organilloslizana.cl ha sido mucho cariño la familia Lizana acá presente chaito, gracias agradecemos a la familia Lizana por mantener viva esta tradición y permitirnos mostrar un poco de la ciencia que está detrás del organillo así que los dejo y les recuerdo Felices Ciencias Patriot www.organilloschinchileroslizana.cl